Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a la clase de este día. Continuamos con la segunda semana del curso. Vamos a esperar unos minutos mientras se conectan otros participantes, ya que veo que hay únicamente 10 conectados y mantenemos alrededor de 20. Vamos a esperarlos unos minutos. Buenas noches, Giovanni. Les compartí el día de ayer, después de la clase del siguiente curso, de las 9 a 10 de la noche, la plantilla de trabajo en el grupo, ¿verdad? Espero que la pudieran descargar. Era la plantilla que algunos me pidieron que compartiera, en la que trabajamos lo que son las referencias relativas y absolutas que no se encuentran en la plataforma, pero que yo ya había descargado. Así es que espero que la pudieran descargar y que pudieran practicar los diferentes ejercicios que contienen. Para este día dejamos iniciado el tema de los formatos condicionales. Gracias. 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 siempre recordarle verdad que se colabora de su conexión que escriban su nombre y su apellido por si posteriormente nos piden la asistencia pues así podremos sacarse la verdad de la plataforma en base a como ustedes escribieron su nombre y su apellido estoy revisando aquí los que ya están conectados y veo que sí que todos están identificados con un nombre y apellido y algunos pues hasta su nombre completo verdad también recordarles que que vean en la plaza hola buenas noches perdón no le entendí dígame también recordarles que vayan viendo aquí el progreso verdad los que ya realizaron los laboratorios este día tenemos laboratorio ya que no hicimos el día de ayer creo que está el laboratorio para desarrollarlo hasta este día así es que ya vamos a ir avanzando también con los laboratorios de la segunda semana de la sección 2 en donde estamos trabajando lo que son los formatos condicionales y las funciones básicas de excel esta semana trabajamos ya lo que son las funciones creo que ya están para el día de mañana o para el día jueves porque mañana nos toca el tema de los cuadros de nombres gracias Vamos a comenzar entonces con el video de los formatos condicionales y luego nos vamos a trabajar a la plantilla de trabajo que van a descargar ustedes posterior a este video. Ayer les mencionaba que él muestra algunas opciones de los formatos pero que nosotros nos vamos a extender con otras opciones en otra plantilla de trabajo. Bienvenidos nuevamente a tu clase de Excel Principiante. Este día vamos a trabajar con los formatos condicionales. Ya habíamos estado trabajando con formatos pero en esta oportunidad vamos a agregarle condiciones para poder introducir formatos a las celdas en Excel. Los formatos condicionales son todas aquellas modificaciones que le vamos a hacer a nuestras celdas o al texto o a los números que tenemos ingresados dentro de nuestra hoja de cálculo pero siempre y cuando se cumpla cierta condición. Les presento el ejercicio. En este ejercicio tenemos las ventas de cada uno de nuestros vendedores durante tres meses en donde cada uno de ellos obtuvo el siguiente resultado en su totalidad realizando una sumatoria de cada venta de cada mes. Supongamos entonces ahora que vamos a premiar el esfuerzo de nuestros empleados dándoles un bono y para ello es muy difícil diferenciar quién ha llegado o no a la meta. Suponiendo entonces si los valores totales de cada venta de cada empleado rondan entre los tres mil a seis mil dólares como sumatoria total de los tres meses vamos a suponer que la meta es de cuatro mil dólares por lo tanto hay que marcar todas aquellas celdas que tengan un valor mayor a cuatro mil para no hacerlo de forma manual vamos a utilizar el formato condicional este lo podemos encontrar en la pestaña inicio grupo de trabajo estilos opción formato condicional después de seleccionar los valores nos vamos a dirigir a reglas para resaltar celdas y como vamos a ubicar valores superiores a una meta vamos a utilizar es mayor que en la ventana de diálogo que nos aparece a continuación en pantalla vamos a ubicar el valor de la meta que en todo caso es cuatro mil y a ello le vamos a decir que si el valor es mayor que cuatro mil lo rellene de color verde con texto oscuro como podemos observar aquí en la vista previa nos aparecen ya con un formato diferente todos aquellos valores arriba de cuatro mil subámosle entonces a la meta pongámosle cuatro mil quinientos esto hace que se vaya reduciendo la cantidad de vendedores que llegaron a la meta para poder hacer un poco más competitivo a las ventas y vamos a darle aceptar ahora como ya tenemos a todos aquellos empleados que llegaron a una meta vamos a hacer el caso contrario cuáles son aquellos empleados o vendedores que no llegaron a esa meta volvemos a sombrear nos vamos a formato condicional reglas para resaltar celdas y en este caso vamos a utilizar es menor que y aquí vamos a poner el límite que habíamos ubicado en el anterior en todo caso cuatro mil quinientos con relleno rojo claro con texto rojo oscuro le damos a aceptar y listo ya vamos a tener aquí en pantalla la separación de forma visual de cuáles son los vendedores que llegaron a la meta y cuáles los que no han llegado a la meta también también podemos utilizar los formatos condicionales siguientes valores entre valores iguales a texto que contiene una fecha valores duplicados entre otros así como también las reglas para resaltar valores superiores e inferiores para poder borrar el formato que ya tenemos si queremos utilizar otro nos vamos a esta parte donde dice borrar reglas le damos clic en borrar reglas de las celdas seleccionadas ya que si tenemos otras reglas de formato condicional en toda la hoja si le damos clic clic aquí se va a desaparecer también en toda la hoja por lo tanto recomiendo que sea esta borrar reglas de celdas seleccionadas voy a seleccionar me voy a ir a formato condicional y aquí voy a mostrarles sobre los 10 superiores que pasa por ejemplo si usted quiere hacer algo competitivo y premiar a los 5 primeros vendedores o a los 5 vendedores que más ventas hayan realizado durante 3 meses vamos a reducir la cantidad de celdas que queremos resaltar con el objetivo de tener esa cantidad esperada en este caso vamos a ponerle 5 y como estamos resaltando los superiores recomiendo colocarle un color verde podemos también hacer una regla que resalte los 10 inferiores y a esta si con color rojo pero en todo caso vamos a dejarle 5 también ya que es el límite que habíamos utilizado en la parte anterior ya tenemos entonces aquí las reglas y de esta manera es como podemos ir resaltando o cambiando el formato de manera condicional si cumple o no cierta condición que nosotros decidamos te agradezco la participación a esta clase recuerda seguir practicando sobre los formatos condicionales para que puedas optimizar tu trabajo no se escucha hola hola hoy sí hoy sí ok gracias por aquí comentaba Giovanni que si ese video es el mismo de ayer sí antes de terminar ayer la clase les mostré este video para que vieran que el día de ahora íbamos a trabajar con los formatos condicionales pero no hicimos ningún ejemplo creo verdad entonces esta es la plantilla que se descarga después del video yo tengo por aquí otros ejercicios abiertos en donde vamos a ver otras opciones de formatos condicionales porque en esta únicamente tenemos esta cantidad de números y si tenemos muchos más datos pues podemos aplicar otros diferentes estilos de formato pero primero vamos a hacer los diferentes ejemplos que él hace con esta hoja de datos el ícono de los formatos condicionales se encuentra en la pestaña inicio y al hacerle clic sobre él pues vamos a ver las diferentes opciones que nos permite configurar la primera es las reglas para resaltar las celdas el siguiente es las reglas para valores superiores o inferiores en este él nos muestra el ejercicio verdad de cuando queremos dejar o mostrar de un color diferente para identificar de manera rápida en este caso si son los 10 superiores o los 10 inferiores pero este es un número predeterminado verdad nosotros podemos elegir que únicamente sean 5 sean 3 dependiendo cuántos superiores o inferiores queremos identificar queremos resaltar a través de este formato para ubicarlo de manera rápida dentro de esa dentro de esos datos las barras estas se las mostraba yo estas no las muestra él y les decía el día de ayer que también sirven quiero ver tenemos que seleccionar toda una columna o fila para poder aplicar lo que son las barras este es como un tipo de gráfico de barras que se adhiere a las celdas que hemos seleccionado en las cuales de manera rápida podemos ver a través de esa barra cuáles son las mayores y cuáles son las inferiores porque las mayores van a llenar casi todo el ancho de la columna en este caso y las menores pues van a quedar con muy poco muy poco se van a resaltar en lo que son las las celdas y únicamente están pues en estos colores dice que las barras de datos y menciona el color verdad pero en general lo que vamos a ver es la descripción dice agrega una barra de datos coloreada para representar el valor de una celda cuanto mayor sea el valor más larga será la barra y cuanto menor sea el valor pues mucho menor será la barra verdad todas tienen la misma condición lo único que cambia es el color y aquí están las de relleno no estas son las de relleno más sólido estas son degradados son un poco más suave los tonos y en esta parte de aquí están las de relleno más sólido que cubren un poco más el 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 ancho de la columna pero estas pues a lo mejor podrían opacar si los números no son muy grandes o no están con formato de fuente color negrita a lo mejor podrían opacar verdad el número para que no se distingue bien pero si son muy interesantes como se muestran dentro de las celdas veamos la última opción que dice más reglas nos abre siempre la pestaña de nueva regla de los formatos que la voy a hacer más adelante en otra hoja de ejercicio también les tenemos estos que son los los conjuntos de íconos las flechas dice permite elegir un conjunto de íconos para representar los valores de las celdas seleccionadas están también estas otras figuras yo creo que las más descriptivas para lo que son indicar cuáles son mayores y superiores pueden ser estas flechas ya que los que contengan las flechas verdes hacia arriba pues son los de mayores datos los de las flechas de color como amarillo o anaranjado señalando a la derecha van a estar en medio y las flechas de color rojo señalando hacia abajo pues eso van a ser los de menor dato entonces también este tipo de figuras nos pueden servir para identificar en una tabla de datos su condición voy a establecer a estas las las barras de datos y luego en la otra voy a comenzar a hacer los diferentes ejercicios que él nos muestra para ir completando esta hoja y en los totales es a donde él se dedica a hacer los diferentes ejemplos de las reglas vamos a ver mayor que es menor que entre este se utiliza para establecer un rango como por ejemplo cuando vamos a introducir datos de 50 a 100 y usted quiere que le resalte esos datos específicamente entonces los datos inferiores a 50 o mayores de 100 no van a cumplir esta condición por lo tanto esas celdas no van a mostrar ningún color que se haya establecido igual lo voy a hacer en la otra hoja porque esta ya está completa con todos estos datos texto que contiene les decía también que este lo podemos utilizar en cuanto a los valores aquí está para la opción para los valores duplicados si queremos identificar en una base de datos valores duplicados de manera fácil y rápida entonces seleccionamos esta condición y él lo va a aplicar el formato que seleccionemos recuerden que estos formatos únicamente están de color rojo de color amarillo verde y en los formatos personalizados venimos a cambiar entonces ya a aplicar otros colores pero no permite configurar ni el tipo de letra ni el tamaño para decir yo quiero que el texto que cumpla con esta condición la letra cambie o me muestre la letra mucho más grande o más pequeña no porque aquí lo podemos ver en el cuadro de diálogo que está representado con este tono gris y eso indica de que estas opciones no están activas dentro de lo que es el formato condicional únicamente está en este caso la negrita la negrita cursiva que en este caso si la letra va a resaltar un poco más de la normal el color aquí si podemos cambiar los colores si no queremos el tradicional verdad que es el verde para identificar los más altos y el rojo para identificar los superiores vamos a ver entonces voy a repetir aquí voy a quitarle el color sin relleno sin relleno o el color blanco para poder identificar de manera más rápida los formatos condicionales que le vayamos aplicando voy a repetir en este caso este de nuevo el vendedor uno y lo voy a repetir en el último tengo tres valores repetidos ahora voy a aplicar el formato condicional el cual me permite identificar de manera rápida los valores duplicados y ahí podemos ver verdad sin haberlo establecido ni haber configurado el color que él en la base de datos ya me identificó que tengo tres valores duplicados borde rojo relleno rojo claro verde vamos a ver el relleno amarillo con texto amarillo voy a identificar utilizar para los valores duplicados y de esta manera a simple vista nosotros podemos identificar que en este caso tenemos valores duplicados verdad voy a aplicar otro formato en estas celdas con el encabezado del mes tres vamos a ver mayor que primero tenemos que identificar los datos que tenemos para posteriormente poder establecer una condición porque aquí dice aplique formato a las celdas que son mayores que entonces tenemos que tener un promedio veo que los números andan desde el 800 600 y el número que él me ha seleccionado es prácticamente casi de los más altos bueno lo voy a establecer de 1500 hacia arriba relleno de color voy a elegir el verde porque van a ser de los más altos todos los que cumplan con la condición que son mayores de 500 de 1500 y de la misma manera voy a aplicar la siguiente condición que todos los menores de 1500 se muestren de color rojo claro vamos con la tercera opción donde tenemos los totales y aquí voy a aplicar los formatos condicional que muestra en el video que son los superiores y los inferiores valores superiores voy a buscar primero los inferiores yo lo voy a hacer únicamente con la condición de que me muestre tres superiores y tres inferiores los tres inferiores los quiero de color rojo rojo claro con texto oscuro y ahí están ya marcados los tres datos inferiores dentro de todos esos totales y ahora voy a establecer los superiores y ahí están en este como únicamente he establecido tres mayores y tres superiores hay varios que quedan sin ninguna condición porque no están ni entre los mayores ni entre los superiores ¿verdad? diferente al formato que apliqué a este donde dije que todos los mayores de 1500 se pusieran de color verde y todos los menores de 1500 se pusieran de color rojo he aplicado uno dos tres cuatro cinco formatos condicionales en lo que es esta esta hoja de trabajo ¿verdad? con listado de vendedores de tres meses y de los totales no sé si tienen preguntas hasta aquí hola ninguna de mi lado ok gracias creo que alguien que hablaba por ahí también dijo todo claro la verdad es que esto no es algo complicado ¿verdad? esto únicamente nos sirve en los formatos condicionales para resaltar los datos que nosotros especificamos que cumplan una condición y que nos permita identificarlos de manera rápida ¿verdad? esto no es nada relacionado con lo que son las fórmulas con lo que son las funciones con la que es la busca de datos esto únicamente es en cuanto a la apariencia ¿verdad? personalizar lo que cumpla con la condición que nosotros establecemos voy a abrir la siguiente hoja que les comentaba que es esta donde tengo hoja de notas y aquí puedo establecer formatos porque la hoja está sola y aún no tengo lo que son el ingreso de los datos por lo tanto lo puedo establecer vamos a ver voy a seleccionar esta celda donde tengo las notas finales y ahora voy a venir a establecer lo que es una nueva regla él también menciona en el video que aquí tenemos las opciones para borrar las reglas que ya no vamos a utilizar ¿verdad? cuando terminamos o decimos bueno ya hice el análisis ya identifiqué quiénes son los superiores quiénes son los datos inferiores entonces ahora ya no quiero que esté con esa condición por lo tanto quiero borrar esa regla ¿verdad? entonces venimos a hacerle clic en la opción borrar regla y la seleccionamos si le queremos únicamente a las celdas seleccionadas o si quieres borrar las reglas que tiene toda la hoja de cálculo ¿verdad? todo el ejercicio como por ejemplo si yo elijo esta opción aquí se me van a ir todas estas condiciones que yo he establecido diferente es si quiero quitar únicamente en el caso de estos que es ese tipo de íconos que de ese tipo de barras que he establecido vamos a ver borrar las reglas seleccionadas ahí vemos que se quita únicamente esa ¿verdad? esa regla que yo he puesto dentro de esas celdas que acabo de seleccionar venimos a establecer entonces una nueva regla y se abre este cuadro de diálogo en donde usted va a seleccionar aplicar los formatos únicamente a las celdas que contengan y aquí podemos elegir igual mayor o menor que entre no está entre igual a no igual a mayor que menor que mayor o igual que vamos a ver yo voy a elegir mayor o igual que y entonces le va a dejar únicamente un espacio disponible para que usted coloque el número sobre el cual van a ser mayor que en el caso que seleccione entre le va a establecer dos rangos para que usted especifique ese rango como por ejemplo les decía mayor que 50 y menor que 100 pero todo depende de la opción que seleccionemos aquí y el valor va a ser de la celda celdas en blanco mire si tiene también una hoja donde usted quiere marcar los espacios en blanco las fechas específicas podemos buscar dentro de una hoja verdad que tengamos fechas mire los últimos siete días la semana pasada el mes pasado este mes y el mes siguiente veamos que otras opciones nos da las celdas en blanco ese no vamos a especificar verdad porque ya él está bien claro que son las celdas en blanco a las que él les va a aplicar ese formato yo tengo aquí todas estas celdas en blanco por lo tanto voy a hacer el ejemplo de ese formato condicional nueva regla celdas en blanco el formato establecido quiero que se muestren de color verde no sé si se quitó la selección no sé Veo que el número es al que le he aplicado esa opción de formato. Lo voy a aplicar de nuevo. Nueva regla. No, no cambia ninguna de las opciones en esta. A pesar de que he incluido esta celda en blanco, debería de cambiar la opción y no la agarra. Voy a borrar todas las reglas de las celdas seleccionadas. Creo que se tiene que ir a la opción de relleno porque ya es el color de la letra. Sí, aquí me da únicamente el color de la letra, pero me muestra que la letra la va a colocar en ese. Pero si estoy seleccionando la opción celdas en blanco, se supone que están en blanco porque no tienen nada. Dar formato únicamente a las celdas, dice celdas en blanco. Debería de aplicarle formato a las celdas en blanco. Ahora, la opción es que no nos deja aplicarle un color de relleno. Entonces, el texto no lo puede tener las celdas que están en blanco. Veamos otra opción. Creo que no tengo fechas aquí. El de las fechas nos va a permitir establecer las opciones que ya vimos, ¿verdad? De estas, los últimos siete días, mañana. Pero esta opción fuera mucho mejor si nos permitiera establecer como en la validación de datos. Que ahí podemos poner determinadas fechas entre para que no se pueda mostrar datos que no coinciden dentro de ese rango de fechas. Entonces, en este caso, solo en los últimos siete días, la semana pasada, es más abierta esta condición que en caso de los, la validación de datos. Vamos a ver el valor de las celdas. Nos va a activar dos. Texto específico que contiene. Vamos a ver el valor de las celdas. Entre. Formato. Siete y diez. Vamos a ver, voy a cambiar los valores a este a seis. Cinco. Y seis. Únicamente nos muestra del color que seleccioné. Las cantidades que cumplen con ese criterio que he seleccionado. Ahora, en esta nueva regla, no veo que podamos establecer un color de sombreado a las celdas. Porque únicamente en formato. Me activa el este color. Veamos. Aquí está la otra pestaña de relleno. Vamos a ver. Hoy sí, podemos establecer. Bueno, voy a dejar el color negro porque ahora sí puedo establecer otro color. que no era al revés. El texto. Ah, lo que sucede es que para aplicar otra condición tenemos que borrar porque aquí ha quedado montada una condición sobre la otra. Vamos a borrar todas las condición que ya habíamos aplicado y ahora sí. Nueva regla. Entre. Siete. Diez. Formato. A ver, lo voy a mover un poco más abajo para poder rever las pestañas porque por esta barra de zoom es que no se la puedo ver. El relleno. Se lo voy a poner de este color. Y la letra. Vamos a ver si se logra ver. Únicamente nos deja fuera los datos que no coinciden con esa condición que hemos establecido, pero los otros números no los logro identificar de qué color han quedado. A lo mejor por el tipo de relleno que es bastante oscuro. Vamos de nuevo a relleno. Fuente. Fuente. Siete. Diez. Ahora sí. ¿Qué sucede cuando quito esos valores? Se pierde la condición, ¿verdad? Únicamente nos va, esa condición se va a mostrar cuando nosotros tengamos los datos que cumplen con esa condición. Condición voy a agregarlo de nuevo. ¿Qué sucede cuando las celdas estén en blanco? Aparentemente el formato condicional no está disponible, pero cuando nos está oculto, pero cuando nosotros comencemos a introducir los datos, sí se va a activar, ¿verdad? Y vamos a poder ver la condición que hemos establecido. Creo que tengo por aquí formato de celda. Voy a ver si tengo aquí otras opciones para que podamos ver los formatos en cuanto a los nombres. No, 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 no tengo ninguna hoja abierta que cumpla con, para que podamos hacer el ejemplo de los nombres. Únicamente creo que con, con esta que dicen vendedor lo podemos hacer, pero voy a quitar primero la condición que ya le puse, que es de los duplicados, borrar reglas de las celdas seleccionadas. Y vamos a ver cuáles son las, los formatos condicionales que cumplen en cuanto al texto. Texto que contiene. En este caso todos inician con un vendedor, ¿verdad? Pero podemos especificar en este caso un número nada más, como por ejemplo el vendedor 2. Lo queremos identificar, queremos que se resalte dentro de esas celdas con un color amarillo y el texto oscuro. Y él nos va a aplicar esa condición únicamente al, al texto que inicia, ¿verdad? O que contiene esa palabra que nosotros especificamos. Esas son todas las opciones que tenemos. Aquí tenemos los mayores que, los menores que, texto que contiene y las fechas que les decía que hay que establecerla. En una hoja que tengamos diferentes fechas. El mes pasado, semana siguiente. Los últimos siete días para los que trabajan con bases de datos en donde utilizan mucho lo que son las fechas. Pueden utilizar estos diferentes formatos condicionales. Mes siguiente. Y establecer la condición con la cual quieren que se cumpla para que apliquen el formato condicional. Preguntas. Veamos que tiene esta última opción que se llama el administrador de reglas de formatos condicionales. Nueva regla aplicada, dice. Seleccionar la actual. Aquí la venimos a configurar en esta hoja. Estas ya son opciones de configuración. Por lo demás, esto es todo. Las opciones de los formatos condicionales. Como les dije, esto no es algo complicado, ¿verdad? Únicamente son los formatos que nos permiten identificar a través de los colores lo que son los diferentes datos que contienen las celdas. Me voy a ir a la plataforma. Y aquí teníamos el tema también, que también lo habíamos iniciado el día de ayer. Aquí está el video y después de esto, pues tenemos el laboratorio. ¿Quiénes hicieron ya este laboratorio? Que sería el 2.1 de esta semana. Porque si la mayoría ya lo hizo, avanzamos con el siguiente tema. Pero si hay algunos que todavía no lo han hecho, lo vemos cómo está para que los demás lo puedan realizar. Bueno, lo vamos a ver de manera rápida porque son 20 los que están conectados y creo que 4 o 5 han dicho que ya lo realizaron. Quiero ver, hecho, dice, ya lo hizo Brenda, Ruth, Ibis, pero los demás no sé, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver. Fíjense que este laboratorio está mal ubicado dentro de la plataforma porque no incluye, ya que alguien dice también listo, porque no incluye ninguno de los temas de los formatos condicionales. Entonces, no sé por qué aparece hasta el día de ahora. Debería de estar al terminar el tema de la clase de lunes. Ya lo hice, dice también Nelson. Muy bien. La número uno dice ejemplo de referencia absoluta. Recordemos, ¿verdad? Que las referencias absolutas son cuando fijamos tanto la columna como la fila con el signo de dólar. ¿Cuántos tipos de referencia existen en Excel? ¿Cuál seleccionaron? Cuatro. ¿Todos están de acuerdo que cuatro? Sí. Sí, ¿verdad? Por lo que él nos explica en el video. Pero, sí, y como los laboratorios están elaborados en base a los videos que ellos nos explican, ¿verdad? Que es la persona que ha desarrollado el temario. Pero en realidad solo son dos, las referencias relativas y las referencias absolutas. Ahora, cuando hacemos la referencia parcial de solo fijar la columna o solo fijar la fila, pero siempre es una referencia absoluta. Pero en este caso, si ustedes seleccionan dos, pues les va a parecer como mala porque él ha establecido que cuatro es la respuesta correcta. Pero en otro, si ustedes trabajan en otro curso, ¿verdad? En otro, ven otro estudio, únicamente les va a parecer que son dos. De ahí han sacado de que son cuatro, la mixta, la relativa de la columna y todo eso, pero solo se llama la referencia relativa que es la predeterminada de Excel. Y cuando usted fija la columna, que la convierte en absoluta. Ejemplo de referencia relativa. Aquí tenemos, ¿verdad? El ejemplo es a las celdas que no le hemos aplicado el signo de dólar para fijarla. Y la última dice ejemplo de referencia absoluta parcial en columnas, que es cuando únicamente colocamos el signo de dólar antes de la columna, ¿verdad? Entonces, como la mayoría ya lo había hecho, creo que ahí pudieron corroborar si las respuestas que tienen son buenas o si se han equivocado, pues entonces hay que mandarlo de nuevo. Pasamos a la siguiente clase. En el siguiente tema, en estos últimos 15 minutos que tenemos para aprovechar el tiempo, porque el día jueves vemos lo que son las funciones y las fórmulas, y ahí si no nos va a alcanzar mucho el tiempo para ver los diferentes tipos de errores que nos van a aparecer, y para trabajar con las diferentes funciones. Aunque fíjense que en este temario únicamente está en la función suma, resta, multiplicación máximo y mínimo, pero yo tengo un listado de otras funciones que también son básicas, y se los voy a dar, lo voy a hacer en otra hoja de ejercicios para que ustedes tengan un poco más de funciones que les van a servir como base para los que continúan a los cursos de Excel intermedio, y a los que no, pues para que también tengan un poco más de conocimiento acerca de las funciones. Sí, sí, la que trabaje el día jueves también se las voy a compartir en el grupo, pero siempre después de las 10 de la noche, porque como les digo, termino aquí a las 9 en punto, y luego me conecto, entonces, igual el día de ayer a las 10, de 10 y cuarto, lo más tarde, ya les estaba compartiendo la información en el grupo. Yo se los dije al inicio que yo trabajaba otras plantillas, y que cuando a ustedes les pareciera, pues ustedes me las pidieran, y yo pues con todo gusto se las compartía en el grupo, porque las que trabajamos aquí, pues son bien sencillas, ¿verdad?, y solo tienen una hoja de trabajo, y yo pues a veces tengo unas que tienen un poco más de información, pero la clase del día de mañana, que es miércoles, es la definición de nombres de celdas y de rangos, y esto es bien importante antes de comenzar a trabajar con las fórmulas y las funciones, porque cuando nosotros comenzamos a trabajar en Excel, nos identificamos que en el cuadro de nombres que se encuentra a la izquierda de la barra de fórmulas, identificamos que las celdas tienen un nombre, ¿verdad?, en donde hace referencia a la columna y a la fila, B1, A1, C5, etcétera, independientemente, ¿verdad?, dentro de todo ese rango de filas y columnas las identificamos, pero hay funciones que son ya de la categoría de funciones de Excel intermedio y de Excel avanzado, en las cuales nosotros cambiamos el nombre a las celdas, la llamamos de acuerdo a un nombre específico para poder hacer referencia dentro de una función avanzada que va a utilizar el dato que contiene esa celda, ¿verdad?, y no nos sirve dejarla con el nombre predeterminado que le da Excel como B1, como B5, como B8, no nos sirve ese número, entonces en esos casos es que se les asigna un nombre. Dice que la definición de nombres de celdas y rangos de celdas, también podemos incluir lo que son los rangos de celdas, ya al inicio les explicaba que los rangos de celdas es un grupo de celdas seleccionadas, ¿verdad?, en este caso son los celdas adyacentes, es decir, que se encuentran a la par, porque no podemos ponerle un nombre a celdas que no se encuentran a la par, como decir que quiero establecer un solo nombre a la celda A y a la celda que se encuentra en la columna B, en la columna B está la par, pero la columna D, la columna H, esas no están a la par, ¿verdad?, entonces debe de ser un grupo de celdas seleccionadas que se encuentran a la par. Dice que el objetivo de este tema es dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de datos adicionalmente introducidos a la hoja de cálculo o que se van a introducir, y aquí nos muestra la imagen en donde, como esta celda, pues, se llama B1, y aunque está en la 2, ¿verdad?, también ha incluido lo que es la fila 2. Dice que hasta ahora he utilizado el estilo de referencia para referirme tanto a una celda como a un rango, pero también existe la posibilidad de crear un nombre descriptivo que lo represente de manera adecuada. utilizar un nombre en una fórmula. Como ejemplo final, dice utilizaré el nombre que acabamos de crear dentro de una fórmula para que observes cómo Excel interpreta correctamente el nuevo nombre, el nuevo nombre del rango, y que lo observemos dentro de la barra de fórmulas también nos va a aparecer este nombre, y en este caso le ha puesto igual suma mi rango. ¿Para qué se hace esto también? Para crear una constante. Una constante en Excel es una fórmula ya predefinida en la cual Excel va a realizar una operación matemática como suma, resta, multiplicación, división, etc. También se puede establecer una fórmula con una condición, como la es la función sí, pero no podemos establecer una fórmula con una función sí porque aún no hemos trabajado lo que son las funciones, pero vamos a trabajar el jueves en las funciones y luego podemos hacer un ejercicio dentro de lo que es siempre el tema del cuadro de nombres. Y aquí podemos ver en este ejemplo cómo él ha asignado a esta constante, igual suma a Carlos, o sea que va a sumar todos los datos que le aparezcan en este caso a Carlos porque él la ha llamado como Carlos. Y dice las operaciones con rango. Aquí ha hecho otra variante, suma de enero. Y aquí tenemos el ejemplo de cómo nos va a abrir el cuadro de nombre. Aquí estaba lo que yo les mencionaba, las constantes. Dice que las constantes son valores que sirven para definir cantidades que no cambian con frecuencia. Podemos crearlo colocando el nombre y se refiere a una fórmula. En este caso, él va a crear en el video lo que son las constantes llamadas seguro, AFP y renta, que son los descuentos que se van a aplicar en este caso a esos sueldos base. Y como aquí dice que las constantes son valores que sirven y que no cambian con frecuencia, ¿verdad? El dato del seguro, de la renta y de la AFP no es un dato que va a cambiar de manera seguida. Ese está establecido ya por ley, ¿verdad? En nuestro país, que ya son descuentos establecidos para los salarios. Entonces, para las personas que trabajan con planillas de pago de empleados, ellos crean estas constantes para no estarlos haciendo de manera constante todos los meses que se tienen que hacer esos cálculos, ¿verdad? Entonces, ellos ya no utilizan la multiplicación del 3.5 en el caso de la renta del 10% y en el caso de la AFP, pues dependiendo de cuál sea la que la persona cotiza, así es, pero anda como por el 6%. Y ellos ya solo llaman a esta constante, ¿verdad? Que está creada como una función y de esa manera ejecutan ese cálculo matemático. Quizás es mucha información, pero el día de mañana la vamos a terminar de conocer bien, ¿verdad? Y de ir practicando cada uno de estos ejercicios, como lo es el nombre, a las celdas, a los rangos y la creación de constantes. Nos quedan alrededor de nueve minutos para terminar esta clase. Quiero ver si el video no es muy largo para que desde ya tengamos una idea de lo que vamos a trabajar mañana. Decirles, ¿verdad? Que el video, los videos del día siguiente lo estoy reproduciendo antes de terminar la clase y el día de mañana lo volvemos a ver para reforzar los conocimientos y hacer la práctica. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con el administrador de nombres, así como también con el uso de las constantes. En este video vamos a aprender a trabajar con el cuadro de nombres, el administrador de nombres en Excel y la creación de constantes para poder utilizar estos tres elementos en operaciones matemáticas o en operaciones de cualquier índole en Excel. Primero que todo, mencionarles que el cuadro de nombres se encuentra aquí en la esquina superior izquierda. Por ejemplo, tenemos, si le damos clic aquí en la celda B4, podemos observar que aquí en el cuadro de nombres nos aparece B4. Es el nombre de la celda o más bien la ubicación. Si nosotros hacemos la selección de un rango, también se va a nombrar el B4 porque es la primera celda que se estaría seleccionando en nuestro rango. Para poder utilizar los nombres, también podemos irnos a la pestaña fórmulas. Aquí en el grupo de trabajo, nombres definidos, tenemos este que se llama administrador de nombres. Si le damos clic, nos aparece esta ventana. Por aquí ya tenía yo un nombre o un rango ya nombrado que también podemos eliminar, modificar o incluso podemos grabar uno nuevo. Primero que todo, vamos a eliminar este para poder volver a grabarlo. Lo podemos hacer directamente desde el administrador de nombres o desde la hoja de cálculo de Excel. Vamos a cerrar por el momento este administrador de nombres y lo vamos a hacer directamente al cuadro de nombres. Para ello, vamos a seleccionar el rango que queremos nombrar. En todo caso, quiero nombrar a los empleados. Empleados del 1 al 7. Luego de seleccionarlos, me voy a dirigir al cuadro de nombres y aquí le voy a colocar el nombre, empleados. Después de colocarle el nombre, tenemos que darle Enter. Como pudimos observar, el cuadro de nombres hace una pequeña pausa intermitente y eso quiere decir que estamos grabando el nombre de ese rango. Podemos ir a comprobar que el nombre ya está grabado aquí en el administrador de nombres, repitiendo la ruta Fórmulas, Grupo de Trabajo, Nombres Definidos. Le damos clic en Administrador de Nombres y aquí tenemos ya el rango que hemos seleccionado con su respectivo nombre. Vamos a grabar otro más desde aquí del administrador de nombres. Vamos a darle clic aquí en Nuevo. Se nos abre esta ventana de diálogo. Aquí vamos a estar colocando el nombre. En todo caso, yo le voy a colocar aquí el nombre de sueldo base. Cabe aclarar que en el nombre de rangos no podemos dejar espacios ya que estos espacios nos van a crear ciertos conflictos. Si le damos a aceptar, por ejemplo, nos va a dar un error. Entonces, para poder simular el espacio tenemos que colocar un guión bajo o también un guión medio o simplemente no colocar espacios y dejar las palabras unidas. Vamos a colocar entonces sueldo base. Aquí nos aparece un ámbito, libro, referencias. En este caso lo vamos a dejar como libro sin ningún comentario. Y se refiere a... Aquí podemos observar que hay una referencia que está desde B5 hasta B11. Ya que teníamos seleccionado estas celdas cuando empezábamos a trabajar con un nuevo nombre. Pero para poder cambiarla basta con borrar esta parte, darle clic y mantener el cursor aquí en la casilla donde dice se refiere a... Nos vamos a ir al área donde queremos nosotros seleccionar para grabar ese nombre. En todo caso, lo vamos a hacer aquí en los sueldos base. Y listo. Ahora le vamos a dar a aceptar y automáticamente ya vamos a tener todas las celdas que seleccionamos con un nombre sueldo base. ¿Para qué nos va a servir este nombre sueldo base? Cerremos el administrador de nombres y vámonos aquí abajo. Nos ubicamos en el total. Aquí podemos nosotros ubicar una función, por ejemplo una suma, y colocar nuestro nombre de rango. Aquí ya nos aparece sueldo base, le damos doble clic, cerramos paréntesis y le damos enter. Eso hace que automáticamente se sumen todos los valores que hemos seleccionado y que hemos nombrado como sueldo base. A esto le llamamos entonces nombres de rango. Podemos grabar esos nombres directamente al cuadro de nombres o utilizar el administrador. Recuerda que los nombres y las constantes podrás utilizarlos más adelante para poder utilizarlos en operaciones matemáticas. Te agradezco la participación a esta clase. No te pierdas el próximo video. ¿Qué les pareció lo del tema de mañana? Por aquí está preguntando Ibis. ¿Qué pasa si se agrega más información a la base de datos? ¿Sólo se amplía el rango o cómo? Tendría que agregarlo. Tendría que agregarlo porque, bueno, todo lo que se coloque dentro de la celda, sueldo base se va a incluir porque no me fijé si él selecciona solo los datos o solo la llama sueldo base. El día de mañana vamos a ver eso, pero sí es una información. Este tema de mañana sí es bien importante, porque ahí podemos ver cómo él hace una suma, pero el día de mañana creo que también hace lo que son las multiplicaciones por esos descuentos que se asignan de ley, como les decía. Pero también vamos a ver cómo establecer otras variantes. Entonces aquí podemos ver algunos de los ejemplos. Se refiere a, ¿verdad? Cómo vamos a... O sea que de una manera más práctica llamarlo esto, ¿verdad? Se utiliza para crear mi propia función o mi propia fórmula con la que yo voy a estar, pues, operando en una determinada base de datos. No sé si alguien más, ¿qué le pareció? Este tema que vamos a trabajar el día de mañana. o no, no, no lo entendieron. No se agregaría automáticamente. Todo lo que usted coloque en la columna de sueldo base lo va a poder incluir porque a esa columna hace referencia a la constante que él hizo. Pero el día de mañana vamos a ampliar un poco más. Dice María del Carmen, está interesante. Sí, muy interesante es. Tal y como lo dice aquí en la explicación, ¿verdad? Es específicamente para trabajar con lo que son cantidades que no cambian con frecuencia para ejecutarlas con valores que nosotros, pues, trabajamos mucho, ¿verdad? Si no hay más comentarios, preguntas, pues, agradecerle, ¿verdad? su participación a la clase de este día y si Dios nos lo permite, pues, nos conectamos todo chivo. Cada vez más interesante, dice Nelson, feliz noche. Así es, ¿verdad? Cada día, pues, esto vamos avanzando en cuanto contenido y todo eso, pues, por lo tanto, cada vez se pone mucho más interesante cada tema, ¿verdad? Recuerda que esto lleva una secuencia, ¿verdad? Y es de manera paulatina. No podemos de una vez iniciar con lo que son las funciones avanzadas porque entonces los confundimos, ¿verdad? Vamos trabajando con formatos, opciones sencillas y ya luego vamos entrando a lo que es un poco más avanzado y de hecho este tema de cuadros de nombre es de Excel Intermedio, pero aquí está en este curso, por lo tanto, pues, ya quedamos informados, ¿verdad? Ya quedamos conociendo de esa información. Feliz noche a todos, Dios les bendiga. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, Carlos Vanessa, feliz noche, nos conectamos mañana, cuídense, bendiciones. Gracias.